Hola, hola, hola. Bueno, pues voy a explicar cómo hacer un cuerpo base de una oveja. Ya dependiendo de si la queréis más pequeña o más grande, aumentáis vueltas o quitáis vueltas. Pero cómo se empieza a hacer aumentos y las disminuciones es lo que voy a explicar. ¿Vale? Pues se empieza sencillamente con un anillo mágico, ¿vale? En el que hacemos seis puntos bajos. Aconsejo no hacerlos muy apretados porque la siguiente vuelta ya hay dos piñas y para que no nos cueste mucho trabajo meter la aguja, ¿vale? Por seis puntos bajos. Una vez que haya hecho los seis puntos bajos dentro del anillo, los cierro sin apretarlo mucho, ¿vale? Porque si no luego nos va a costar, para que nos cueste menos hacer el punto piña. Y pongo el marcador para saber dónde empiezo. Entonces, vamos a empezar. En el primer punto, hacemos un punto bajo y vamos a hacer nuestro primer punto piña. El punto piña son de cuatro puntos altos que cerramos al final todos juntos. Entonces, hacemos un punto alto a medias. Cargo aguja y en el mismo sitio que he hecho el punto bajo, introduzco la aguja, saco y este punto es alto y lo cierro solo una vez. La segunda vez la cierro luego al final. Un punto alto, segundo punto alto, pinchando en el mismo sitio. Y lo cierro solo una vez. Ya sabéis que el punto alto se cierra en dos veces. Tercer punto alto en el mismo sitio. Y lo cierro solo una vez. Y cuarto punto alto en el mismo sitio. Ya este cuesta más. A ver, uno, dos, tres. Y cuarto punto alto. Que no, que no, que solo cierro una vez. Entonces, tengo ahí mis cuatro puntos altos sin cerrar y mi punto inicial que cargo aguja y la meto por todos los puntos. ¿Vale? Primer punto piña hecho. Pues esto hay que hacerlo cinco veces más. O sea, en el siguiente punto hago un punto bajo. Como se me queda así el punto, pues así con los dedos lo arreglo para que salga para afuera. Y hago mi primer punto bajo. Y en el mismo punto, que he hecho punto bajo, voy a hacer otra vez cuatro puntos altos, que no cierro, uno en el mismo sitio. Hago dos. Hago tres. Hago tres. Y hago cuatro. Que solo cierro una vez. Mis cuatro puntos más el punto bajo, cargo aguja y los cierro, todos juntos. Ya tengo mi segundo punto hecho. Otra vez. Pues lo mismo en el siguiente punto. Hago un punto bajo. Y en el mismo sitio que estoy haciendo el punto bajo, en ese punto voy a hacer el punto piña. Hago cuatro puntos altos, que solo cierro una vez. Uno. Solo cierro una vez para luego cerrarlos todos juntos. Dos. Tres. 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 Y. Cuatro puntos altos. Tres. Medio cerrar. Tres. ¿Qué? Los cierro ahora. ¿Vale? Y así, seguimos haciendo tres veces más. Punto bajo. y nuestra piña vale, pues ya he terminado y he hecho mis 6 puntos bajos y 2, 3, 4, 5, 6 y mis 6 puntos piña entonces tenemos 12 puntos entonces, 6 piñas y 6 puntos bajos en la vuelta siguiente vamos a hacer aumentos intentando no saltarnos ningún punto entonces, justamente donde quito el marcador y lo cambio ahí iría el primer aumento de puntos bajos perdonad que no lo he dicho esta vuelta son puntos bajos toda vale, vamos a ir haciendo una vuelta de punto piña y otra vuelta de puntos bajos 2, un aumento ya lo he hecho, 1, 2 en el siguiente punto 2 yo voy a ir contando así a ver, 2 3 y 4 en el siguiente punto 5 y 6 tengo que terminar con 24 puntos la vuelta ¿vale? pues nos vemos y 24 ¿vale? vuelta terminada y vamos a empezar la siguiente que nos toca piñas entonces quito marcador y en el mismo sitio que estaba el marcador voy a hacer mi primer punto piña piña que como sabéis son 4 puntos 1 sin cerrar 2 que luego los cerramos todos juntos 2 3 y en el mismo sitio el cuarto punto alto que no cierro y ahora muy importante no apretar mucho porque si no luego cuesta más trabajo mi primera piña hecha en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto me toca piña entonces vamos a ir haciendo una piña y un punto bajo una piña en un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo ¿vale? 3 puntos altos llevo y el cuarto ¿vale? los cierro todos juntos los juntos junto así y en el siguiente punto sin saltarnos ninguno me toca hacer el punto bajo ¿vale? pues así toda la vuelta un punto piña y un punto bajo en el siguiente punto ¿vale? vale pues ya he terminado la vuelta de piñas y ahora me toca hacer una otra vuelta de puntos bajos ¿vale? nos tienen que quedar 12 piñas ¿vale? garbanzo como queráis llamarle y ahora nos toca los puntos bajos entonces en el mismo sitio que tengo el marcador lo cambio y ahí hago mi primer punto bajo mi primer punto bajo ¿vale? y ahora en el siguiente sin confundirme hago dos puntos bajos uno y dos ¿veis los puntos? en este pues un punto bajo con cuidado de no enganchar el punto piña un punto bajo en este que es el siguiente hago un doble un aumento ¿vale? pues así alrededor de toda la vuelta un punto bajo y uno doble un aumento como queráis llamarle terminando la vuelta con 36 puntos ¿vale? pues venga pues ya he terminado con mi punto doble ¿vale? y 36 puntos siguiente vuelta pues me toca hacer piñas entonces en este primer sitio donde tengo el marcador hago un punto piña que ya sabéis que son puntos altos en el mismo sitio cuatro puntos altos que no cierro del todo tres y cuatro y ahora los cierro en el siguiente punto pues un punto bajo ¿vale? y ya así toda la vuelta punto piña y en el siguiente punto bajo ¿vale? punto piña cuatro puntos altos que no cierro dos y luego cierro todos juntos y nos van a quedar 18 piñas uno dos tres 18 piñas y no estoy enfocando ¿vale? vamos a terminar con 18 piñas pues venga que os dejo haciendo piñas y puntos bajos en el siguiente después de hacer la piña ¿vale? vale y antes de continuar haciendo puntos piñas por si no me seguís en mi página el ganchillo de gema que tengo la misma muñequita que en el vídeo la de mi costurera verde quiero decir una cosa hay gente que me dice te busco en youtube y no te encuentro primero aclarar que el ganchillo de gema para buscarme es el ganchillo todo junto de gema todo junto ¿vale? segundo problema que hay es que no tengo la suficiente fuerza no tengo los suficientes de suscriptores y entonces youtube como que no me reconoce todavía que soy un canal ¿vale? donde hago lo que estoy haciendo entonces eh solo os pido suscribirse ¿vale? darle aquí a la derecha que pone suscribirse le dais y y así ya eh cada vez que vayáis a buscarme pues youtube me irá dando más visibilidad y me podréis encontrar más fácilmente ¿vale? y y eso y recordar que este estos vídeos o este canal de vídeo de vídeos de youtube los voy a utilizar eh pues para lo que me vayáis pidiendo o sea en este caso me habéis pedido aprender el punto piña para hacer la oveja y el punto piña en una oveja ¿vale? o sea que lo que me vayáis pidiendo lo voy lo voy a ir haciendo ¿vale? no puedo hacer ningún vídeo de algún patrón que esté protegido pero si tenéis algún patrón gratuito que queráis que lo realice eh a través de tutoriales pues encantada de hacerlo y de ayudar eh a los que estáis aprendiendo también decir que voy a subir algún vídeo de cómo empezar a hacer ganchillos ¿vale? de cómo se hacen las cadenas y todo eso ¿vale? pues dicho esto sigo haciendo piñas ¿vale? pues ya he terminado esta vuelta y tengo 18 puntitos estos ¿vale? entonces he terminado la vuelta de piñas y ahora voy a hacer vuelta de puntos bajos el primer punto no lo perdáis de vista que es este ¿vale? y ahí voy a hacer un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo dos puntos bajos uno en cada punto y ahora aquí hago el doble dos puntos juntos en el mismo punto uno y dos ¿vale? pues alrededor de toda la vuelta vamos haciendo lo mismo uno uno vaya hombre uno y dos y en el siguiente hago dos juntos el aumento el punto doble así alrededor de toda la vuelta vale pues ya he terminado la vuelta de dos puntos bajos y un aumento con 48 puntos ya dependiendo de la lana que estéis utilizando del hilo del grosor igual lo queréis así ya lo que es la base o igual queréis más entonces yo voy a hacer otra vuelta más he hecho dos puntos y un aumento he hecho puntos bajos 48 y ahora me toca hacer piña ¿vale? y punto bajo y tengo que obtener 24 piñas ¿vale? entonces en el primer sitio en el primer punto pues mi primer punto piña punto alto sin cerrar segundo punto alto sin cerrar tercer punto alto sin cerrar y un cuarto sin cerrar y ahora los cierro todos en el siguiente punto en el siguiente punto sin saltarme ninguno pues un punto bajo otra piña y así alrededor de toda la vuelta piña y punto bajo y tenemos que obtener y tenemos que obtener 18 piñas ¿vale? 3 y 4 y ahora los cierro todos juntos ¿vale? pues venga no son 18 piñas 18 piñas fueron anterior ahora nos tienen que quedar 24 piñas ¿vale? pequeño lazo 24 piñas vale pues ya tengo 24 piñas pero quiero seguir teniendo más piñas quiero hacer la oveja más grande pues después de hacer las 24 piñas nos toca hacer puntos bajos ¿qué hacemos ahora? pues cambiamos y hacemos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 7 puntos bajos y en el siguiente hacemos 2 juntos ¿vale? alrededor de toda la vuelta ya he hecho mis 54 puntos bajos haciendo 7 puntos bajos y un aumento y ahora después de hacer los puntos bajos me toca hacer piña ¿vale? entonces ¿qué hago? pues en el primer punto hago mi punto piña ¿vale? hago mi punto piña y luego en el siguiente hago un punto bajo y me quedarían 27 piñas ¿vale? yo creo que con 27 piñas ya está bien ¿vale? entonces pues ya está si queréis hacer más piñas pues después de hacer la vuelta de piña se hacen puntos bajos y aumentos luego piñas y ya está luego hay que subir un poquito de altura pero para que no pese mucho el vídeo y hay que disminuir os dejo con este pequeño avance del cuerpecito y en el siguiente rato grabo para hacer las disminuciones adiós adiós para hacer la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta